La imagen peregrina de la Virgen de los Desamparados visitó las localidades de Sempere, Guadasequies y Bellus por petición popular de los vecinos que tienen gran devoción a la Mare de Déu. En su recorrido hasta Sempere pasó por Montaverner, Alfarrasí y Benisuera. Una vez en su primer destino fue recibida con un castillo de fuegos artificiales y se celebró una misa en la parroquia. Después partió hacia Guadasequies donde también fue recibida por la pólvora de salvas en su honor. La imagen de la patrona fue llevada en procesión hasta la parroquia donde se celebró una oración animada por los centros juniors de Montaverner y Alfarrasí que tuvieron también un encuentro con la Mare de Déu a lo largo de su visita. Además de recibir una ofrenda de flores y visitar el cementerio, la imagen de la Virgen tuvo un encuentro con el Cristo del Amparo en su ermita, así como una misa de campaña en el paraje de la antigua iglesia. La visita continuó en Bellus donde la Mare de Déu recorrió las calles en procesión, recibió una ofrenda de flores de los devotos y presidió otro encuentro con el Cristo de la Buena Muerte. El fin de semana concluyó con una misa de campaña acompañada por los niños de catequesis de todas las localidades.